Cuando de pronto una luz apareció, ella me contó algo blanco, una luz. ¿Y quién era? Era el afe Gabriel, que le vino a anunciar a María que iba a nacer de su vientre un fruto perdido, ¿verdad? Entonces María se emocionó y aceptó lo que el ángel le había dicho. El ángel se arrodilló, la bendijo con los brazos hacia arriba y María dijo que iba a aceptar las palabras de Dios y se fue el ángel. María no sabía qué hacer y cuando llegó José le tuvo que contar. José le escuchó y le dijo a María que sí iban a aceptar la palabra de Dios, que sí iban a tener al bebé y lo iban a proteger. De la mano se agarraron y caminaron juntos, por Belén, hasta que María comentó que sea su barriguita. Y cuando de pronto, ya era hora de que nazca Jesús, encontraron un pesebre. Y ahí fue donde nació Jesucito. Se sentaron, se sentaron, se sentaron felices porque por fin había encontrado mi hogar para que nazca el niño Dios. Los tres reyes magos se enteraron del nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Pero no sabían cómo llegar. Entonces, la estrellita, la estrellita de Belén, los condujo, marchando. Sigan los reyes magos, siguen a la estrellita. Siguen a la estrellita. María llegó para poder llegar a donde estaba Jesús. Siguieron a la estrella de Belén para que los guíen y los pueda ubicar donde está el niño Dios. Llegó la estrellita. Llegaron ahí. Los reyes magos alabaron al niño Dios. Le dieron un besito al bebé. Besito. Besito al bebé. Otro besito. Excelente. Se quedaron a orar con él. Ahí, sentaditos, apladito. Ahí, muy bien. Para acá, mi hijo, ven yo acá. Se quedaron a orar. Y le ofrecieron oro. ¿Qué más? Oro. Incienso. Y mirra. A ver, acá la reivácula de un continente en especial. ¿Verdad? Por supuesto. Y desde ese entonces nosotros esperamos en la Navidad el nacimiento del niño Dios. En la Navidad el nacimiento se apareció. Porque él siempre estuvo protegiendo al niño Jesús justo con la estrellita en el cielo, ¿verdad? Entonces los años pasaron, pasaron, pasaron. Y apareció un papá Noel que conversó con Jesucito. Papá Noel llegó con sus renos. Llegó papá Noel con sus renos. Y prometió al niño Jesucito que todos los años iban a dar un regalo a los niños. Bueno. Se ubicaron acá atrás. Acá papá Noel con los renos. Acá papá Noel. Y pasaron los años, los años, los años. Y desde ahora, tú ves la patria de la...